¿Cómo completar su ficha en Google My Business? Hola, mi nombre es Alfonso Quiñones, líder creativo y experto en posicionamiento web. Personalmente me encuentro trabajando en proyectos muy interesantes como Walkie Pulse, PALLC y Abel Remodeling en Maryland. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Google My Business. Vamos a seleccionar el link correcto y vamos a ir donde dice Manage Now en la parte superior derecha. En este caso yo ya ingresé toda la información de mi cliente, entonces vamos a empezar por completar los datos que nos hacen falta o la ficha. Número 1, vamos a agregar los horarios de atención. Una vez hayamos terminado de colocar los horarios, vamos a dar Aplicar. Perfecto, ya tenemos los horarios de atención para que la gente nos pueda encontrar en la ficha de Google My Business y vamos a continuar agregando los datos de la empresa. En este caso, este es el número de mi cliente, él se encarga de construir decks y fences acá en el estado de Maryland. Muy bien, ya colocamos el número de teléfono. Ahora volvemos a la página principal para hacer las cosas más fáciles y vamos a agregar por último una descripción. En la descripción ustedes pueden escribir hasta un máximo de 750 palabras. Entonces aquí yo ya tengo la descripción de mi cliente, vamos a dar Aplicar, volvimos a la página principal y aquí todavía vemos que la ficha no está completa. La razón es porque apenas acabamos de hacer los cambios y esto toma un tiempo en actualizarse. También vamos a ver qué otras cosas nos hacen falta. Por lo menos aquí se requiere una verificación. Entonces vamos a verificar ahora e ingresar los datos donde usted quiere que Google le mande un correo. En el correo usted va a ver que Google le envió un código y este código lo va a tener que poner aquí en la página de Google My Business. Voy a estar haciendo otro video una vez nos llegue el código de verificación de esta empresa. Una vez ingrese los datos de donde quiere recibir el código de verificación simplemente da Siguiente. En esta página le informa que la tarjeta se va a demorar hasta 5 días en llegar y vamos a colocar el nombre de la persona que va a recibir el correo. Aquí vamos a poner correo. Y perfecto, ya con esto vamos a recibir el código de verificación de Google para poder verificar este negocio. Vamos a continuar. Muchas gracias por llegar al final de este video. Si tiene preguntas las puede hacer en los comentarios en la parte de abajo. Por otro lado, si desea tener una página profesional para su negocio o aparecer en los primeros puestos de Google nos puede llamar al 240-521-8700 en Estados Unidos. También puede visitar nuestro sitio web www.quedigitalads.com para más información. Por último, lo invitamos a suscribirse, darnos un like y compartir este video. También puede ver los videos que se encuentran en pantalla. Uno le enseña cómo crear una cuenta con Google My Business y el otro le explica cuál es el trabajo real de un programador. Muchas gracias. Gracias.